Hoy lunes 21 de agosto el gobierno hizo un balance del sistema frontal que aqueja a la zona central. A nivel nacional hay 804 damnificados, de los cuales están concentrados en O'Higgins con 563 y Maule 241. Por otro lado hay 416 personas en albergues, 520 viviendas con daño menor y 169 con daño mayor. Mantenemos una cantidad relevante de personas aisladas, hay que recordar que estos aislamientos son fundamentalmente por afectación de caminos. Son 5.509 personas que se encuentran en condición de aislamiento, la mayoría de ellas en la región de Maule. De las 5.509, 5.210 están en la región de Maule. Mantenemos hasta ahora, hasta ahora, previo al COVID, un recuento de dos personas fallecidas. En este recuento de dos personas fallecidas se contabiliza el lamentable fallecimiento del voluntario de bomberos en la comuna de Cañete. Y se contabiliza también el lamentable fallecimiento de un conductor de un vehículo que producto de la caída de un árbol, tuvo un accidente de tránsito en la ruta de la madera, lamentablemente falleciendo el conductor. En total, han habido 19.180 personas evacuadas, de las cuales 10.146 son en el Maule y 7.745 en O'Higgins. El subsecretario del Interior indicó que hay tres regiones con alerta roja, Maule, Ñuble y Bio Bio, mientras que las regiones Metropolitana y O'Higgins tienen alerta amarilla y Valparaíso está con alerta temprana preventiva. Tenemos algunas preocupaciones, por supuesto, en la región del Bio Bio, preocupa la crecida del río Bio Bio, cuya crecida y metros por segundo son superiores a lo que ocurrió en el mes de junio. En la región de Ñuble, Perquelauquén, el río Perquelauquén es motivo de preocupación. En la región de Mable, la verdad es que todos los cauces están siendo monitoreados y están todos, digamos, con alerta roja. Y en el caso de O'Higgins, que entiendo que algo mencionaban, por supuesto hay preocupación por el caos del río Cachapoal, que eventualmente afecta a las comunas de Doñihue y Cortauco, y también del río Tingiririca. Las estaciones de monitoreo de la Dirección General de Agua, tenemos hasta este minuto 20 estaciones que están con umbreles a nivel rojo y tres que están con umbreles a nivel amarillo. Estas estaciones están en constante monitoreo para ver si la tendencia es a la alza o a la baja. Con esto nos permite ir activando los mensajes SAEM en coordinación con los observadores que tenemos en campo y también con la información que nos llega a los municipios. Se han activado procedimientos importantes de evacuación como casos preventivos, casos puntual, Dicantén. Dicantén, desde el día jueves, se tomó contacto en cuanto se recibió la alerta con los alcaldes correspondientes y Curepto, misma situación, donde se permitió que la gente con tiempo pudiera salvar cosas de su casa y los elementos esenciales. Y ayer, durante el día, con vocerías, con vociferías de la gente, de los vehículos de emergencia, carabineros, bomberos municipales, durante el día se estuvo sacando la gente y durante la tarde, aprovechando la hora de luz, se envió el mensaje SAEM para hacer esta evacuación. Se espera que la cantidad de lluvia disminuya durante el transcurso de este lunes en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.